Yo de una te mando pa' la tumba, ah, deja que sucumba Yo, yo, te bailo hasta una rumba, con esas pintas, por ese espron de la jungla Te lo digo en free, que te parto tranquilo así, dice no shit, ey Voy a vivir, porque no le dices anti cojones, pero grábame a mí Ay, me te re tumba, puta, cada tarde, por ser adicto al boom baps y solo por matarte Te envías a la tumba al contestarte, está llena de valientes, en esto llena de cobardes Dejo que te compartes un normal, me aplastas la funda para empezar En la jungla no sabes nena, lleno polis, porque si vienen los monos yo me siento tartán Yo, yo, lo hago hermano, ey, te sientes tartán y sin taparrabos Díselo Yo, lo hago, yo, ey, deja que cese, taparrabos XXXS Soy Martín Escarcese Así te parto, deja que comience el puto estilo que entra Yo soy leyenda, esto es puro hip hop, la concienda Tamparrabos es vestimenta mi bro, en la primera quito tu camiso maricón En la segunda barra yo quito tu pantelón Y en la tercera desnudo pa' que te encule mejor Yo, puto, yo paso de esos, Luis XVI no tiene cuello Díselo, una estrella, sé que no me estrello Hay mucho Rinnegan pa' Naruto con cuatro de ellos De Naruto no sé, eso no me mola Improvisándote te perfora Díselo, rapero que innova No la tengo, pero saco el rabo y parecen las nueve colas Así te contesto fácil Yo, improvisando sabes que te parto Llegó de Galicia el rap hardcore Me hablaron mucho de ti, pero la verdad que no eres pa' tanto Ya los de Galicia si los dejamos muertos Los de fuera se quedan en el intento Has vienido por el hostal, no por el evento Cambias alojamiento en orden por orden de alejamiento ¡Uy, tira! Vaya toyaco, encima mi estilo revienta Hablas de Naruto, broda, con las ocho colas Oye, este no mola, pues abro la octava puerta ¡Bien! ¡Bien! ¡Ruido! Jurado, derecha a Taros, izquierda a Gabri Se lo damos en 3, 2, 1 Se lo lleva a Taros ¡Un río pa' Gabri! ¡Buena, buena, buena, buena!